Le damos la bienvenida al mes de julio, a lo grande, los cartones mega disco, los cartones mega disco, y este sábado 4 te ponemos de la cabeza con, la fiesta de la dulzura, la fiesta de la dulzura, en la noche más dulce te esperamos con las promociones más locas en la barra, Si todavía no lo conoces, seguimos esperando que te acerques y disfrutes de nuestro sector VIP, y como si esto fuese poco, explotamos los cartones mega disco, con la presentación en forma exclusiva de, el DJ número 1 de la República de Riva, DJ Intercomisar, DJ Intercomisar, DJ Intercomisar, DJ Intercomisar, con todo su poder, junto a su robot LED, Killer Man, CDs y reveras para todo el mundo, en una puesta en escena para que no pares de bailar, con toda la música de, Audio Killer, DJ Intercomisar, Y junto a Intercomisar, nuestro DJ Resident, DJ Neko, con toda su fiesta, Los Cardones Mega Disco, en el mes de la dulzura, venía a divertirte con la mejor fiesta del norte argentino, venía, Los Cardones Mega Disco, Rosario de Lerma, provincia de Salta, República Argentina.